¡Ojo que hay gol de España de Fútbol Sala! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Golazo! ¡Marc Torra! ¡A un minuto para el descanso! ¡Lo estaba buscando la selección de José Benancio! ¡Lo estaba buscando España! ¡Estábamos teniendo las ocasiones! ¡Vaya paz espectacular! ¡Y con qué sutileza le ha tocado Torra! ¡Para superar al portero de Portugal y para por él 1-1! ¡Falta un minutito para llegar al descanso! ¡No tenemos a Ricardinho pero somos muy buenos! ¡Portugal 1-1 España 1-1! ¡Ahí está el gol que marca Torra! ¡Es impresionante Rafa! ¡La calidad técnica de esta gente! ¡Portugal 1-1 España 1-1! ¡Dos hombres en la barrera de Portugal! ¡Gol! 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 ¡Ricardinho supló! ¡Gol! ¡Gol España! ¡Marca España! ¡Marca Linn! ¡Que se había lesionado la primera parte! ¡Que ha vuelto en la segunda! ¡Estaba Portugal preparada para el zapatazo de Miguel Linn! ¡Qué bienísima! ¡Qué fallo! ¡Qué rol! ¡Qué rol! ¡Era una jugada ensayada! ¡Y ha aparecido el 8! ¡Ha aparecido Linn! ¡Libre de marca! ¡Para con la diestra! ¡Marcar el segundo! ¡Y poner a España más cerca de la victoria! ¡Más cerca del octavo entorchado! ¡Marca España! ¡Marca Linn! ¡Faltan siete para el final! ¡Portugal 1-1 España 2! ¡Apuntarán que es con buen criterio! ¡Casi una cagada de Ricardinho! ¡Oye! ¿Qué pasa en el fútbol sala? ¡Para Fox! ¡Esta falta de Portugal! ¡Doble penalti para España! ¡Está preparado Miguel Linn para el tercero! ¡Vamos Miguel Linn! ¡Va a coger carrerilla! ¡Ha cambiado Portugal el portero! ¡Ha puesto Víctor Hugo! ¡Todo preparado a cinco para el final! ¡Portugal 1-1 España 2! ¡Va Miguel Linn! ¡Gol! ¡Ha apoyado Miguel Linn! ¡Madre que lo falló! ¡Ha pegado el ardero! ¡Ha tenido el tercero España! Pero no precisamente dentro de la línea desgraciadamente Miguel Linn este es un bluff Oye tú ¡Cuidado! ¡Como Ricardinho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora vaya para donde Paco Sedano de nuevo! ¡Va a tener pesadillas Ricardinho esta noche con Paco Sedano! ¡Se ha vuelto a quedar solo! ¡Lo ha intentado por arriba! ¡Pero el gigante España lo ha vuelto a sacar una mano providencial! ¡Mano derecha! ¡Para enviar el balón a córner! ¡Para decir que tenemos portero! ¡Sigue el 1-2! ¡Faltan 4-40 para el final! Como siempre a los mandos a la cabeza Ricardinho ¡Ahora que abre para el costado! ¡Cuidado! 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 ¡Peligro! ¡Pero sigue Portugal! ¡Toca! ¡Toca y toca! ¡Oh! ¡Gol! ¡Marca Portugal! Estaba encerrando a España 1-42 para el final con portero jugador La bola que le cayó en el costado derecho a Pedro Cari y al final fue Bruno Coelho para marcar su quinto gol del europeo para poner el empate, empata Portugal, Portugal 2-2 España 2-2 ¡Nos lo clavan, fijo! ¡Está hablando ahora! ¡No seas gafe, por favor! ¡No lo clavan! ¡No seas gafe! ¡Ahí está preparado Paco Sedano! ¡No ha visto un partido fútbol en tu vida! ¡Allá va Bruno Coelho! ¡Paco Sedano que se abre el brazo! ¡Va Bruno Coelho! ¡Marca Portugal! ¡Marca Bruno Coelho! ¡A falta de 55 segundos para el final de la prórroga! ¡Con Riccardiño fuera del campo se aprovecha Portugal de un doble penalti! ¡Y a la izquierda! ¡A la izquierda de Paco Sedano imparable! ¡Marca de nuevo Bruno Coelho! Si adelanta Portugal faltan casi 55 segundos España la puede tener España puede empatar y nos iríamos a los penaltis ¡10 segundos! La bola para Miguelín Defiende Portugal, vamos a ver si nos da tiempo a una última La bola para Pepe Toca España Alex se gira, esto se va a acabar Falta un segundo, va a tener la última Va a parar el tiempo más tarde, quedaba más tiempo Falta un segundo, va a tener la última Le vamos a pegar, se acabó Final del partido, se lo lleva Portugal Otro atraco Que marcó la segunda parte de la prórroga Otro atraco Pues han hecho la de Cristiano Ronaldo O sea, lo mismo que la final de la Eurocopa Se lesiona el mejor jugador del equipo portugués Y gana la Eurocopa Contra, no iba a decir contra todo pronóstico Pero tampoco sería justo No veas Portugal ha hecho mejor campeonato que España Pero al final no Nació con dudas el torneo con ese empate con Francia Y todo lo que ha venido después Bueno, pues al final es una ruleta Hoy ha permitido ganar España las cosas como son Yo creo que España Yo creo que sí Sobre todo en la prórroga Ha querido ganar Me ha dado la sensación Pero bueno Adiós No ha podido ser ¡Qué bajón! No ha podido ser Y España lo ha buscado Lo ha buscado durante todo el partido En la prórroga Hemos tenido ocasiones Hemos empezado la segunda parte muy bien Recordar que nos han empatado A falta de minuto y medio Agállate y vete a casa que eres un gafe Para Pou No, yo no Venga hombre Con Alberto íbamos pasando de ronda siempre El único que ha dicho que íbamos a perder era tú Y yo he acertado Yo no soy gafe Yo soy realista No, han dicho que nos lo van a meter y nos lo han metido Claro Eso no es gafe Eso es decir lo que hay Eso es un sabio del deporte Enhorabuena, sabio Enhorabuena Bueno, que España lo ha hecho muy bien Que lo hemos tenido muy cerca Pero al final Portugal Sin Riccardiño Que se lleva su primer europeo Bueno, esto es lo que hay Así es el deporte Unas veces se gana Otras veces se pierde Y en esta ocasión a España le toca Pues sí Pues llevarse la de arena Subcampeones Sí hombre Hay que reconocer Hay que reconocer a un grupo Hay que reconocer a un grupo Que siempre Siempre está compitiendo Hasta la última línea Y eso Es algo que no pasa Muchas veces en muchos deportes Te quedas en el camino Se gana y otros se aprende Te quedas que si en fase de grupos No llegas O lo que sea Este equipo Este grupo Siempre llega hasta la Hasta el último peldaño O por lo menos lo intenta Y eso Es algo de De agradecer Y reconocer el trabajo Del fútbol Sale De la selección española En este En este torneo Que empezó mal Pero que ha terminado Pues con esta cruz Desgraciadamente Con esta derrota En la prórroga Perdió España Frente a Portugal Después de Ver cómo se lesionaba Riccardiño Y Que no podíamos Levantar ese Ese título Rafa Qué decepción Joder Estábamos hablando de otras cosas Pero mira oye Sí porque ha estado emocionante Yo creo que España Ha merecido Ha merecido ganar Gracias por ver el video